Lo gozaron, estuvimos aquí, después que bajamos, ese es el coche. Yo aquí este charco es un tipo. No, 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 no. No, no. Vieron un agente que fue fuera y pegaron flores. Sí, flores. Aquí había, si me siente, te lo digo que el hombre que te defienda. Yo hasta estaba ya, que el principal güey era... Gracias.